¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé qué hacer, ¡Suscríbete al canal! 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 amenazando? De ninguna manera, al contrario, ponle precio a tu rancho. ¿Y si no quiero vender? No seas terco, tus tierras no valen nada. Para la demás gente no, pero para mí sí. Tu valor estimativo en el catastro no importa, tus tierras sin agua no valen nada. Eso es cosa que a ustedes no les importa. Entonces pasemos al plan B, si no le pones precio a tu rancho, nosotros sí le vamos a poner precio a tu cabeza y sí te estoy amenazando. Por favor Ciro, vende y vámonos lejos de aquí. Escucha a tu mujer, ellas tienen un sexto sentido y no está de mal ver para cuando se quede viuda. Con mi mujer no te metas desgraciado, te va a pesar. Bravo, bravo, ya salió el hombre protector, déjate de pendejadas y vende antes de que no te dé ni madres y de todos modos me voy a quedar con tus miserables tierras. Si son tan miserables, ¿por qué tanto interés? Eso es cosa que no te importa. Yo me encargo de que le venda, pero por favor no nos haga daño. Ya oíste a tu mujer, mañana vengo con tres millones, los agarras y te largas, más te vale que así sea. Buenos días, señor presidente. Buenos días. Necesito que me firme estos acuerdos. denle seguimiento por favor, no quiero que se vaya a hacer el término. Buenos días, mi querido presidente. Buenos días, don Gacito. ¿A sus órdenes? Me imagino que estás enterado del próximo jaripeo, ¿verdad? Sí, lo está organizando la asociación de ganaderos para recaudar fondos. Lo de siempre, ya te la sabes. Ya me la sé. Fondos para sus familias. Eso lo hacen siempre para no pagar impuestos. Aquí lo importante es que la gente se divierta. Tú sabes que tienes entrada libre. ¿Cuántos boletos necesitas? Además de 20 boletos para mi gente, necesito la atención de tu policía para que me dejen vender mi producto. Tú sabes a qué me refiero, ¿verdad? Claro que sí. No es necesario que me lo digas. Sabes que no me doy por mal servido. Tampoco es necesario que me lo digas, ¿eh? Por otro lado, fíjate que le quiero comprar sus tierras a Ciro, pero el muy terco no me quiere vender. Si es necesario, yo hablo con él. No es para tanto. Solo que si no me quiere vender, tendré que recurrir a otros medios. Sí, ya me imagino. Te imaginas perfectamente bien. Es ahí donde entras. Tienes que desviar cualquier investigación. Sabes que soy para servirte, pero ¿me puedes decir para qué quieres esas tierras? Esas tierras valen más de lo que te imaginas. Y en su momento te diré para qué las quiero. Está bien como tú ordenes. Solo te adelanto que nos va a ir muy bien. Y digo, nos va a ir muy bien. Esa voz me agrada. Pero no me dejes así. Dame un adelanto, ¿no? ¿De dinero o de qué? Dime de qué se va a tratar. No se preguntó, presidente. Si te digo, se sale el negocio. ¿Sabes qué? Puedes confiar en mí. Sería una tumba. A la tumba me voy yo si sigo de hocicón. Está bien. Cuando gustes, aquí estoy a tus órdenes. ¿Qué tienes, Ciro? Te veo muy pensativo. ¿Todavía me lo preguntas? ¿Vender mis tierras por capricho de un cacique? Créeme que es lo mejor. Esa gente es muy peligrosa. Ya sabemos de varias. Ve tú a saber para qué quieran las tierras. Seguramente para nada bueno. Que no te importe eso a ti. A ti que te lo paguen. Vivimos tranquilos. No quiero que nos maten. Está bien, mujer. No te atormentes. Además de sobras, ¿sabes? Que tienen compradas a las autoridades. Tarde que temprano me voy a dar cuenta. Y si las tierras las quieren para algo malo, yo me voy a encargar de que nos refundan en la cárcel. Otra vez la mula el tirigo. Ya deja de pensar en cosas que no nos incumben. Pero nada es para siempre. Ya vendrán otras autoridades. Hay más tiempo que vida. Eso es lo que quiero. Que tengamos tiempo para vivir felices toda la vida. Y así va a ser, mujer. Solo hablo por todo el coraje que traigo. Coraje que se te va a quitar cuando tengas el dinero y vivamos una vida mejor. ¿Te das cuenta que me están pagando más de lo que vale? Seguramente no es para nada bueno. Tú encárgate de ver en dónde vamos a vivir, que yo me encargo de gastarme el dinero. Tienes razón, mujer. Mejor vamos a pensar qué vamos a hacer con el dinero y a dónde vamos a ir a vivir. No te creas, mi amor. Ya pensaremos qué hacer. Pero lo que se te ocurra, sabes que siempre te voy a apoyar. Lo sé de sobra. Me has aguantado. Hambre, miserias y hasta borracheras. Cosa que ya no te voy a aguantar. Ahora más que nunca. No creo que me dejes con tres millones. Está bien. Te puedes emborrachar, pero no muy seguido. Vamos. Bueno, Felipe. Digamos salud, porque en este jaripeo nos vaya muy bien. Porque vendamos mucho. Y de paso, pues que nos encontremos ahí unas hermosuras con quien pasa al rato, ¿no? Eso sí. Aquí lo que sobra son mujeres. Y cuando sepan de dónde venimos, no se van a resistir, güey. Imagínate. Guapos. Con dinero. Y divertidos. Los que más quieren. Ay, Tato. Bájale poquito a tu ego. Mira, dejémoslo en querendones y divertidos. No, Felipe. No te menosprecies. Sí, pues. Pero pues tampoco te leves tanto. Tranquilo. Bueno, ya, ya, ya. ¿De qué jalan, jalan? A eso sí. Y más si les gusta el desmadre. Oye, y hablando de desmadre, ¿qué? ¿Ya tenemos todo organizado o qué hace falta? Mira, la mercancía, que es lo más importante, ya está en sus respectivas bolsitas. Los vatos, que nos van a ayudar a venderlas, también ya están. Y no puede faltar unas cajas de whisky. Ya sabes. Caray. Todo organizado. Cada día me sorprendes más. Pues bueno, vamos a acabarnos esto. Y nos vamos porque mi papá nos debe estar esperando. Va, jalo. Dale. A ver, jalo sí, total. Oye, qué buenas tardes, micheladas, aquí en Dragon's Wings. Oye, qué buenas tardes. Buenas tardes, primo. ¿Te interrumpo? De ninguna manera. Tú nunca me interrumpes, primo. ¿Qué pasó con Ciro? ¿Aceptó vender? Está muy renuente. Pero creé que mañana le llevo tres millones de pesos. Y más vale que los acepte. Te dije que le ofreciera cinco millones para que no duden en vender. Es un muerto de hambre. ¿Y tres millones? Es mucho para él y espero que los acepte. Está bien. Tú sabes lo que haces. Pero esas tierras tienen que ser mías. Y lo serán. Déjalo de mi cuenta. Está bien. Mañana le llevo a los tres millones. Y si no acepta, le das los cinco. A ese rancho le voy a sacar muchísimo más dinero que eso. Y si acepta los tres millones, ¿me puedo quedar con los otros dos? Pero qué huevos los tuyos. Está bien. Quédate con los dos millones. Pero quedas fuera del negocio. ¿Cómo crees? ¿Sabes que es broma? Yo estoy aquí para cuidar tu dinero. Eso díselo a quien no te conozca. Yo sé la clase de cabrón que eres. ¿Qué pasó, primo? Hasta la duda ofende. Mejor no me hagas hablar. Que te he caído en varias. Y si no te he matado, es porque eres mi primo. No hablemos del pasado. Ya te pedí perdón. Y ahora soy el hombre más honesto que has conocido. Y más vale que así siga siendo. De eso no tengas la menor duda. Ya se está haciendo tarde y no sé nada de mis hijos. Están trabajando para el jaripeo. Ellos conocen a los clientes. No me gusta que mis hijos estén involucrando tanto en el negocio. ¿Y qué querías? Si toda la vida lo han visto. Ya ni me digas. Debe haber sido más discreto. No puedes tapar el sol con un dedo. Tarde que temprano se iban a dar cuenta. Por lo menos no se enteraron por otras fuentes. Además, esto es como un reinado. Tarde que temprano tendrás que pasar la corona. El negocio sigue y no se va a acabar nunca. Es como una herencia. Sigue de generación en generación. Antes era el chapo. Ahora son los chapitos. Y mañana serán los chapitititos. Tampoco digas mamadas. Mira, mejor vete a preparar todo lo de mañana. Y ya no digas payasadas. Ah, no tiene sentido del humor, primo. No, no tengo sentido de nada. Ya, ándale, lárgate, lárgate. Buenas tardes, Guillermo. ¿Qué pasó, Juan? Qué gusto verte. Ya no tenemos pastura para los animales. Ya no hay. Pero si tú eres el encargado del rancho, ¿para qué me preguntas eso? Está bien. Voy a encargar entonces la pastura. Nos vemos luego. Qué gusto verte. Mujer, despídete de tu casa. Esta es la última noche que pasamos aquí. No me voy a despedir. Solo me voy a llevar los momentos felices que pasamos aquí. Y también privaciones y angustias. Pero juntos y aquí seguimos. Tienes razón. Y para toda la vida. Para toda la vida, mi amor. Así que no nos pongamos tristes. Mejor vamos a pensar que mañana nos va a cambiar la vida para bien. y así podremos ser felices sin preocupaciones de nada. Hola, papá. Saludos, mijo. ¿Qué onda, papá? Buenos días. Saludos, mijo. ¿Qué milagro? Ayer no los vi en todo el día. Vamos, andábamos trabajando, papá. Sí, papá. Anduvimos en friega, pero qué cree. Ya está todo listo para el jaripeo. Qué bueno, eso me da mucho gusto. Yo también ya hice mi parte. Vamos a tener seguridad para no tener ningún problema. Se hará con la mayor discreción posible. Pero bueno, de todas maneras, ya todo el pueblo sabe que nosotros somos quienes vendemos esa madre, ¿no? Sí, mijo, pero hay que ser puercos, pero no trompudos. No te preocupes, papá. Se hará como tú lo digas. De por si la gente habla, no hay que darles motivos, ¿verdad? No, pues no. Eh, oye, papá. Una vez acabándose el jaripeo, te traemos el dinero y todo, pero el Tato y yo te queríamos pedir chance a ver si nos podías dejar ir a celebrar con unas muchachonas que ya quedamos con ellas. Hijo, está bien. Pero no se vayan a meter en problemas. Y lo digo por ti. No, papá, ¿cómo creen? No, todo bien, ¿verdad? Está bien, papá, gracias. Quiero comentarles algo muy importante. No quiero enterarme que ustedes le andan metiendo esa fregadera, ¿verdad? No, cómo creen, papá. No, papá, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dices? ¿No confías en nosotros? Claro que sí, mijo, pero la tentación es mucha. Miren, los grandes distribuidores no la consumen. Y los que andan vendiendo por ahí y se meten en problemas, le meten y no acaban más que en la cárcel o muertos. No, no se preocupe, papá. Todo bien. Abusados con eso. Y que así siga siendo, ¿ok? Ok. Va. Bueno, pues sírvanse a desayunar, ¿o qué? ¿Quieres que también le sirva, o qué? No, no, pues vamos a desayunar. A servirlo, ¿no? Y de paso, ahí dejen mi plato con los chilaquiles en el horno, por favor. ¡Suscríbete! 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 Buenos días, Ciro. Buenos días, Guillermo. Bienvenido a tu casa. Ah, caray. ¿Eso quiere decir que me vas a vender o me equivoqué? Sí, señor. No queremos problemas. Total, otros aires nos harán bien. Los felicito. Ahora son millonarios. Podrán hacer lo que quieran, donde quieran. Usted diga, ¿cómo va a ser el asunto de la compra-venta? Muy fácil. Vamos al notario, me entregan los documentos, hacemos la compra-venta y les doy el dinero en efectivo, o si prefieren un cheque. En efectivo me la pones difícil. Y en cheque no tengo cuenta de banco. Entonces vamos al banco, abrimos una cuenta de banco, les doy un cheque y asunto arreglado. Muchas gracias, señor. Nosotros no sabemos de esas cosas. Mira, para que vean que no somos tan malos, les voy a dar los tres millones, más cien mil pesos más a tu esposa por haberte convencido. Así déjalo, en los tres millones. No quiero favores para mi esposa. Tú déjalo, Ciro. Total, que haga su buena obra. Al final de cuentas es para lo mismo. Tienes razón. Total, al final no nos vamos a volver a ver en la vida. Buenos días, señorita. Ay, gracias, Diosito, por mandarnos angelitos tan preciosos del cielo. Qué poco originales son. No lo tome mal, señorita. Solo queremos conocerla. Soy Felipe Figueroa. Mucho gusto. Mucho gusto. Y yo soy Carlos, pero me puedes decir Tato. Mucho gusto. Está bien, me cayeron bien. Yo me llamo María, pero me pueden decir Mari. Ah, pues, mucho gusto, Mari. Oye, ¿y no quieres que te invitemos un refresco, un café, algo, lo que quieras? Traigo mucha prisa, pero igual el otro día será. Bueno, pero sí me puedes pasar tu número, ¿no? Sí, claro. Regístralo. Y si tienes alguna amiga así de linda como tú, te lo agradecería bastante que me la presentaras. Puede ser. Espero su llamada. Ok. Hasta luego. Bye. ¿Te fijaste cómo se derratea por mí? Se enojó porque yo elije que me presentara una amiga. Y eso es porque quiere conmigo, güey. No, no te ilusiones. ¿A quién le dio el teléfono? A mí. Pues porque tú se lo pediste. Si se lo hubiera pedido yo, a mí me lo da. Bueno, no nos vamos a pelear por una vieja. Pues no. De esas sobran muchos, hermano. Pues sí, pero no como esa. Ya me vi. Ya me vi. Yo ya te vi la cara de idiota cuando me veas pasar con ella caminando y mira, de la manita. Bueno, ¿qué quieres perder? Vamos apostando a algo. Perfecto. ¿Cuánto quieres perder? ¿Qué te parece? 50 mil pesos. Digo, para que no te afecte tanto. Va, velate, pero que todo sea derecho. Que no haya cosas chuecas. Y al último, pues con quien se quede, que sea el ganador. Es un trato. Bueno, ¿qué te parece si vamos a echarnos unas frías? Ay, estaba esperando a que dijeras eso. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo bien. Ya encargué el alimento para los animales, para los caballos. Este, y nos llegó un caballo nuevo que estamos preparando para la alta escuela. Ah, qué padre. ¿Y qué esperas para ensillarlo, para irlo viendo? Vamos viéndolo. Seguro. Muy, pero muy buenos días, primazo. Ah, caray, vienes muy contento. Me imagino que ya te vendió las tierras hilo, ¿verdad? Pues te imaginas perfectamente bien. Qué buena noticia. Puedes disponer del rancho a la hora que tú quieras. Bueno, pues entonces le voy a hablar al ingeniero Toniel Cruz para que vaya haciendo la pista. Pero sí salió un poco más caro de los tres millones. ¿Qué tanto más caro? Cien mil pesos nada más. Se los di a la esposa de Ciro por haberlo convencido. Qué bueno eres para carabanear con sombrero ajeno. No te quejes. Estabas dispuesto a pagar cinco millones, ¿no? Ya me imagino para qué le diste los cien mil pesos. Si tú no das pie sin huarache. No te equivoques. Esta vez, oré muy bien. La señora estaba muy jodida. Ese dinerito no le va a caer mal. Ese dinero se lo va a quedar el marido. ¿Pareces nuevo? Bueno, ese ya no es mi problema. Mi intención fue buena. Por fin estás sacando tu alma caritativa. Pero la próxima vez, hazlo con tu dinero. Si me lo vas a cantar toda la vida, mejor te lo regreso. No seas payaso. Estoy bromeando. Además del ingeniero Cruz, ¿quieres que le hable de una vez al arquitecto La Rañaga para que vaya haciendo una pequeña casa y de una vez el hangar? No, ¿y no quieres de una vez construir el aeropuerto Felipe Ángeles, cabrón? No, que no tenía sentido del humor. Vamos a ver un caballo que acaba de llegar. ¿Cómo ve el caballo, don Jacinto? Está muy bueno y se ve que tiene muy buena rienda. A este caballo le podemos sacar mucho provecho. Bien, ya ves que luego los alquilan para las fiestas, quinceañeras, bodas y todo. Muy bien. Bueno, pues digamos salud, porque Mari, va a ser mía. Digamos salud, porque Mari va a comer de esta manita. Oye, ¿y si nos la jugamos en unas cartas? ¿Qué? ¿A poco qué? ¿Ya te rajaste? ¿Tienes miedo a que te la gane a la buena o qué? ¿Miedo yo? Claro que no. No le tengo miedo ni a la mismísima muerte. Pues antes no me dices que nos la juguemos en un volado. Bueno, pues yo solamente quería hacer menos dolorosa tu derrota. Ahora resulta que tu buen corazón. Mejor brindemos, que a lo mejor y nos manda la jodía a los dos. Pues ya veremos. Ya se verá. ¿Se puede? Claro que sí. Pasa, por favor, siéntate. ¿En qué te puedo servir? Ya te puedo decir lo del negocio que traigo entre manos. Qué bueno, porque me dejaste pensando todo el día de qué se trata. ¿Te acuerdas que te dije que quería comprar las tierras de Ciro? Sí. ¿Ya hablaste con él? No solo hablé con él, sino que también ya me vendió. Me da gusto. ¿Pero qué tiene que ver Ciro en todo esto? Necesitaba sus tierras para hacer una pista para avionetas. Y en todo el estado no hay mejor terreno que los de Ciro. En eso tienes razón. Pero dime, ¿qué hora te va a dar por la aviación? Algo mejor que eso. Ahí voy a bajar toda la mercancía que viene de Colombia. Suena muy bonito, pero eso es muy peligroso. Tú sabes que el ejército va a intervenir de inmediato, ¿eh? Obviamente va a ser una pista clandestina. Es ahí donde entras tú. ¿Y yo qué puedo hacer? Desviar cualquier información y negar rotundamente que hay una pista clandestina en tu jurisdicción. Yo lo negaré hasta donde pueda. En caso de cualquier operativo, tú serás el primero en saberlo. Y de esa manera me vas a poner al tanto. Cuenta con eso. En esas tierras hay poca población. Yo me voy a encargar de tener a la gente contenta. Y en vez de denunciarme, me van a proteger. No cabe duda que pienses en todo. Y si alguien viene a denunciar, yo le doy carpetazo. Y me dices quién para cerrarle la boca para siempre. Y eso va a servir de ejemplo para los demás. Por B, ya puedes empezar a trabajar. Y ya sabes que yo no me voy a dar por mal servido. Es más, en estos días te voy a traer una buena cantidad. Nos ha ido mejor que andar de chalanes. Así es. ¿De bolsita en bolsita se llena el jarrito? De poquito en poquito, güey. Pues es igual, hombre. Para nosotros aplícalo de bolsita en bolsita. ¿Pero cómo la ves si nos aventamos a vender en el jaripeo? Ni lo pienses. Esos territorios son de los Figueroas. Y donde nos agarren, no la vamos a contar. Nada más le vendemos a nuestros valedores. Ni cuenta se van a dar. Yo la verdad no le entro. Acuérdate, la ambición rompió el calzón. No sea rajón. Acuérdate que para morir nacimos. Sí, pero no lo pendejo. Va a haber muchos vendedores de los Figueroas. Y se van a dar cuenta. Si tú no quieres, pues yo sí voy a vender. Pero luego no digas que te comparta, ¿eh? Y tampoco digas que yo estoy contigo en el negocio porque nos friegan a los dos. Eso no va a pasar. Pero si llegara a pasar, no te preocupes. No voy a decir nada. Vamos a ver qué tantos huevos tienes. Nada más dos, pero bien puestos. Ojalá y que los conserves, porque no sabes dónde te estás metiendo. Ojalá y que los conserves, ojalá y que los conserves, ojalá y que los conserves. Ojalá y que los conserves, Gracias por ver el video. 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 Felipe, ¿qué hiciste? Era un escarmiento, nada más. ¿Qué no escuchaste? Quería desaparecer, yo le cumplí su capricho. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir a mi papá? Mi papá no se debe entrar de esto, ni nadie. Te damos a la basura y... Nadie se entra. ¿Hiciste bien avisarnos, Juan? Ya saben, aquí estamos. Para servirles. Necesitamos que te deshagas del cuerpo. Correcto, yo lo hago, no se preocupen. ¿Y de esto? Ni una palabra a mi padre, ¿ok? Yo soy una tumba, ya saben que... No se preocupen por eso. Tenemos una, Juanito. Estamos. No se preocupen. Hola, tío. ¿No has visto a mi papá? Sí, estoy ocupado con una persona muy importante. Esperen a que termine. Bueno, lo que pasa es que venimos a traerle el dinero de lo de la venta. Bueno, pues si les quema las manos, entréguenmelo a mí y si no, esperen a que termine. No, es que... Tenemos que hablarle de algo muy delicado que pasó. ¿En qué quedamos, tato? ¿Qué? ¿De qué se trata? ¿Pasa algo? Un pasado de listo, pero ya pagó su falta. ¿Cómo estuvo eso? ¿Quién fue? Bueno, tío, lo que pasa es que un cabrón nos andaba comiendo el mandado ahí en el jaripeo. ¿Qué le hicieron? Lo matamos. Ya ni la friegan. Pueden meter a su papá en problemas. ¿Y qué hicieron con el cuerpo? Lo tiramos en una barranca. La verdad, dudo que lo encuentren. Primero se lo comen los zopilotes. Eso lo tiene que saber su papá. Él verá cómo solucionar el problema. Pues perdón, tío, pero... me ganó la ira. Te tienes que controlar. No puedes ir por la vida matando cristianos. Perdón, tío. Digo, no es por justificar a Felipe, pero es lo que hemos visto toda la vida. Es verdad que nos hemos manchado las manos, pero no por eso lo van a hacer ustedes. Ay, tío, tampoco quiera darnos clases de moral. ¿O a poco cree que no nos dimos cuenta de los estudiantes que secuestraron y al poco tiempo desaparecieron? Ni se les ocurra andar abriendo la boca porque nos carga la fregada a todos. ¿Entendido? Es un verdadero placer tenerlo a su casa, don Amador. El gusto es para mí, Jacinto. Como le comentaba, ya estamos trabajando en la pista de aterrizaje para las avionetas. Nada más usted dígame cuándo empezamos. Cuando la pista esté lista, vendrá uno de mis ingenieros para evaluar el terreno y que vea que todo esté en orden. Así que vamos al número dos. Muy bien, como usted ordene. Yo tengo contacto en presidencia, pero es muy importante y necesario tener a las autoridades municipales. No podemos brincarlas. Por eso no se preocupe. Yo tengo comprado al presidente municipal. Bien, vamos al punto número tres. Venga. Va a llegar toda la mercancía de Colombia. Aquí se descargará y se distribuirá a todos los lugares donde tenemos mando, incluso a Estados Unidos. Muy bien. No es desconfianza, pero vendrán varias personas que trabajan para mí. Bueno, esto en un principio para que les enseñen cómo se maneja todo esto. Claro que sí, sin problema. Sirve que les vamos a aprender lo suficiente. No podrá mover mercancía a menos que sean mis clientes. Así que olvídese de entregarle a alguien o a nadie más. Como usted diga, don Amador. No se va a arrepentir. Conmigo va a subir a las grandes ligas. Parece un sueño para mí. Pero dígame, ¿cuánto voy a ganar yo? ¿Qué le parece? El 20%. Créame, es demasiado dinero. Me parece muy bien. Cuando tenga todo listo, comenzamos socio. Bienvenido. Muchas gracias, don Amador. Bueno, pues ahora que somos socios, ¿qué le parece si nos tomamos una copita y después lo voy a invitar con unas muchachas que están? ¿Para qué le digo? Me gustaría, pero sí se lo acepto cuando comencemos. Ahora no tengo tiempo. Tengo una cita en presidencia. Ya sabe, a don Carlos no le gusta esperar. Y hablar. Será para otra ocasión. Me la bebe. Te dejo. Gracias. Gracias. Brindaré solo por por este gran negocio. Qué bueno que llegas. Estoy por salir. ¿Ya vendieron la droga? No, se la llevó mi amigo a vender al jaripeo. Y no lo he visto. Estoy preocupado. Te dije que no se metían en esos terrenos. Son de los Figueroa. Por eso estoy preocupado. Yo se lo advertí, pero le valió madre. No puedo hacer nada. No me llevo con ellos. ¿Qué hago? Doy aviso a las autoridades. ¿Qué les vas a decir? ¿Que vende droga y que no aparece tu compa? No necesariamente. Solamente a levantar un alta de desaparecidos. Vas a perder tu tiempo. Las autoridades están con los Figueroa. Lo único que vas a hacer es empeorar las cosas. Por eso vengo a verlo, para que me diga qué hacer. Esperar. No nos queda de otra. Y rogarle a Dios que no le hagan nada. Gracias, don Armando. Así le haré. Cualquier cosa que pase, que no me relacionen con nada. ¿Entendiste? Buenos días, Carlos. Veo que guardaste mi número y eso me da mucho gusto. Pero no me digas, Carlos. Acuérdate que para los amigos soy Tato. Está bien, Tato. Pero a ver, dime. Aquí tengo el gusto de tu llamada. No sé si tengas tiempo para invitarte a un helado o lo que tú quieras. Digo, para platicar. Sí, claro. ¿Por qué no? Pero solo para platicar, ¿eh? No la vayas a agarrar por otro lado. Claro que para platicar. Me encantaría ser tu amigo. Y solo platicando, pues nos conoceremos. Me parece muy bien. ¿Te parece bien que te vea en la plaza en 30 minutos? ¿O a la hora que tú puedas? Está bien, porque más tarde tengo cosas que hacer. Te veo entonces. Muy bien. Te veo entonces. ¿Qué pasó, hermanito? ¿Con quién hablabas? Este, con Fernando. Fernando, ¿qué quiere? Seguramente te pidió prestado el cabrón. No, fíjate que hasta eso no, me ahorró el decirle que no tengo dinero. Entonces, ¿qué quiere? Nada, que unos negocios, que quiere que vaya a ver qué me ofrece, ¿no? Ese cabrón es caso perdido. Está más salado que el mar muerto. Pues sí, pero mira, no pierdo nada en ir a escucharlo y a ver que lo que eras me dice, ¿no? ¿No quieres que te acompañe? No, 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 yo voy solo. Aparte, el cabrón te tiene miedo. ¿No lo querías madrear la última vez? No, pues nada más me voy solo, ¿no? Ah, bueno, pues. Adiós. Negocios con Fernando. Pura madre. Luego trae a este cabrón. ¿Qué onda, pa? ¿Cómo le fue? De maravilla. Vengo feliz, vengo contento. ¿Qué te digo contento? Lo que le sigue de contento. Ah, caray, pues, pues, ¿qué pasó? Cuénteme. Mira, mijo, lo único que te puedo adelantar es que ya nos vamos a dejar de andar vendiendo bolsitas y kilitos por ahí. Vamos a entrar a las grandes digas. a todo dar. ¿Y cuándo empezamos? Todo a su tiempo, mijo, todo a su tiempo. Pero dime, ¿cómo les fue en el jaripeo? Pues, no del todo bien, apá. Nos andaban comiendo el mandado. ¿Y supieron quién fue? Pues no solamente supimos quién fue. Vimos con el vato y se me pasó la mano. No me digas que lo mataste. Pues sí, apá. Pero ese cabrón era un sacalepunta. Y, pues, ya me conoces cómo soy y no me contuve y le pegué un tiro en la cabeza al güey. Haces bien el decirme. Voy a hablar con las autoridades para que no hagan investigaciones. Está bien, apá, y, perdón. No pasa nada, mijo. Que nadie se meta con los Figueroa. Pero a ver, sígame contando que... Buenos días, Mari. Hola. Me da gusto que hayas aceptado mi invitación. Pues la verdad no tendría por qué no. Aparte, se ve que eres un fecho decente. Eso sí, decente y de buena familia. Conmigo no corres peligro de nada. No recuerdo si me dijiste tu apellido. ¿Te parece si te invito algo de tomar o algo y platicamos? Pues mira, no tengo mucho tiempo, pero igual si quiere nos podemos sentar en una banca a platicar. Bueno, pues, tú mandas y yo obedezco. ¿Cuál te gusta? Vamos. Vamos. Mi nombre es Carlos Figueroa. Mi familia se dedica al ganado, a la crianza de caballos y de vez en cuando también hacemos jaripeos. Está súper bien. Yo, pues, la verdad, nací aquí, pero me fui para Estados Unidos. Bueno, ¿y quién es tu familia? A lo mejor los conozco. Pues igual la mayoría se fue del país, pero mi abuelo era Francisco Mondragón. Bueno, Pancho Mondragón. Ah, sí, sí lo conozco, claro. Era piloto aviador, ¿no? Sí, pero ya está jubilado. Ah, muy bien. Entonces vienes de familia de alta alcurnia. Gracias por el cumplido, pero dejémoslo así. O sea, dejémoslo, como que vengo de una familia trabajadora y decente. Bueno, pues ya tenemos algo en común. Oye, ¿y cuánto tiempo vas a estar aquí en México? No lo sé, la verdad, tal vez unos meses. Pues es poco tiempo, pero suficiente. ¿Suficiente como para qué? Bueno, suficiente para enseñarte todo lo bonito del pueblo y de los alrededores. Yo creo que al final no te vas a querer regresar a Estados Unidos. Buenos días, patrón. Buenos días, Beto. Trajiste los papeles. Aquí están completitos. Bueno, pasemos a mi oficina, me firmas un documento y unos pagares. ¿Te parece bien? Sí, muy bien. Ya te dije, los intereses van por adelantado, ¿eh? Pero no me los podría cobrar. mes con mes. No, no, ¿qué pasó? Te lo dije claramente ayer y dime de una vez si lo vas a querer o no. No me hagas perder mi tiempo. No, pero no se enoja, patrón. Vamos. Párate. Buenos días, don Armando. A sus órdenes, ¿para qué soy bueno? Siéntate. ¿Qué pasó con tu amigo? No, don Armando, para mí que ya lo mataron. Si dijo, ¿quién se la vendía? Corro el mismo riesgo que tú. Y si dijo, que yo era su socio, corro el mismo peligro que me maten a mí también. Está cabrón, o ese día, ¿qué hacemos? Por lo pronto, cuidarnos mucho y matarlos antes que nos maten a nosotros. ¿Se da cuenta a quiénes vamos a enfrentar? Los sé de sobra, pero también a ellos les entran las balas. ¿Tiene algún plan? No se me ocurre a otra más que matarlos por la espalda. ¿Qué pasó, don Armando? Yo seré lo que quiera, pero cobarde no soy. Guárdate los huevos por otra ocasión. Si los enfrentas de frente, a la buena, eres hombre muerto. No sé, don Armando, será mejor que me largue muy lejos. Donde te vayas te van a encontrar. Piénsalo. De que lloren en tu casa a que lloren en la casa de ellos, es mejor la de ellos. De que lloren en tu casa y de que lloren en tu casa oye, ¿y cómo te fue ayer con la Ashley y la Brittany? Andabas con Fernando, ¿no? Sí, ¿con Fernando? Ah, sí, con Fernando. No nos tardamos nada, estuvo tranquilo. ¿Tú me estás escondiendo algo, o se me afigura? No, hermano, ¿qué pasó? ¿Yo qué te voy a esconder? Todavía ando ciscado por lo del cabrón este que matamos. Tú no te preocupes, yo le conté a mi papá y ya me adelanté. ¿Y no te puso flamenco? ¿No te dijo nada? Pues sí se encabronó, pero nada más me dijo que cualquier otra cosa que quisiéramos, le dijéramos antes. Pues bueno, ¿no echar taco, o qué? Pues vamos a echar un taquito. ¿Dónde te vete, Guillermo? Aquí andado, pero cuéntame cómo te fue con Don Amador. Yo quería que estuvieras en la plática. Esos son asuntos muy personales, no quería incomodar. Sabes perfectamente bien que tú no incomodas, eres parte del equipo. Para la otra te prometo que estaré presente, pero a ver, dime cómo te fue. Lo único que te puedo adelantar es que urge terminar la pista. En cuanto la tengamos terminadas, van a bajar aviones de Colombia con toneladas de mercancía. Esas son excelentes noticias, yo me ocupo de eso y a trabajar duro. Pasando a otra cosa, ¿sí sabes lo que hicieron mis adorables hijos? Sí, eso mismo te quería comentar. No es necesario, Felipe ya me comentó todo. Ahora lo que tengo que hacer es hablar con el presidente municipal para no tener problemas. Eso está muy bien, pero temo que haya represarias. No creo que nadie tenga los tamaños para enfrentarse a los Figueroa. No hay enemigo pequeño, será mejor que tomemos precauciones. Sí, pues que tenga razón. Pues entonces lo que vamos a tener que hacer es tenerlos bien vigilados. Es más, le voy a decir a Juanito que los acompañe y que vea todos sus movimientos. que buen caballo, ¿eh? Hermoso, tiene buena estampa. Paso doble, ¿no? A sus órdenes, patrón. Quiero pedirte un gran favor. Dígame. De ahora en adelante quiero que vigiles a mis hijos y cualquier movimiento que hagan me lo hagas saber. A sus órdenes, patrón. Te los encargo. No se preocupe, yo hago eso. Yo sé que siempre puedo confiar en ti, Juanito. Gracias, patrón. Así se hará. Oye, ¿qué? Fíjate, Tato, que con tanta cosa que hemos creído en la cabeza te quería recordar lo de la apuesta que no se nos va a olvidar. ¿De qué me hablas? ¿Eres o te haces, Tato? Acuérdate que conocimos a una muchacha en la plaza el otro día y apostamos. ¿Te acuerdas o qué? Ah, lo de la muchacha, sí, pero no he tenido cabeza para eso, es de que lo que pasó, tú sabes. ¿Qué? ¿Te vas a rajar? ¿Qué pasó? ¿Rajarme yo? Nunca. Oye, ¿a ti te pasó su telefonito, no? Pásamelo. Híjole, no me vas a creer, ¿eh? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que se me borraron todos los mensajes y todos los contactos de mi teléfono. ¿Cómo pues? Sí, la verdad me paniqué y dije, si nos agarra la policía o algo, no quiero que alguien salga ahí comprometido, por eso borré todo. ¿Qué de aquí es que me chupé, Tato? Tú estás jugando chueco, pero no importa que la apuesta siga, pero así le vamos a hacer. No, 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 no te equivoques. Pero bueno, no nos vamos a pelear por una vieja. Obviamente no, hermano. Te voy a decir una cosa, con o si es un teléfono, voy a dar con esa mujer. Está bien, me parece perfecto. Solamente hay que prometer una cosa, quien se quede con ella que no juegue con sus sentimientos. Ay, Tato, por mí ni te preocupes. Te gano la apuesta, la dejo, te quedas con ella y como diría el buen Ramiro Sierra, amor puro y verdadero. Ay, Tato. Pues vámonos, pues. Ok, pues vámonos. Hasta aquí. Vamos, pues. Papá. ¿Nos tomamos un flor de mezcal? Es el que te gusta. Claro que sí, hijo. A ver. Acá. Siempre es bueno tomarse un mezcalito para relajarse. Salud. Salud, mijo. Ay, qué bueno es este mezcal. Bueno. Dime, mijo, ¿tienes algún problema? Cualquiera que sea, aquí está tu padre para ayudarte. Papá, pues, créeme que no es lindo matar a una persona. Yo sé que no, pero cuando se trata de defender tu honra y tu apellido no queda de otra. En eso tienes razón. Pero, ¿hay algo más que no sepa? No, en cuestiones del corazón solo yo puedo ayudarme. Acá. Bueno, pues si tu mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? ¿Y si no lo tiene, ¿para qué te apuras? Conocimos una muchacha, Felipe y yo, en el pueblo. Hicimos una apuesta a ver quién se la quedaba, pero la verdad es que no pensé que fuera a enamorarme de ella. Bueno, pues habla con tu hermano y dile que le pagas la apuesta, que se desista de la chamaca y asunto arreglado. ¿No conoces a tu hijo? Lo único que va a hacer es burlarse de mí todo el tiempo. Pues entonces gánasela la buena. Pues sí, en eso no tengo problema, pero mi miedo es que ella se entere de que solo fue una apuesta. Pues será mejor que hables con ella y le digas toda la verdad, que se entere de tu boca. Le dices la verdad y que te enamoraste de ella, ¿dónde está el problema? Tengo que hablar con Felipe primero, antes de enamorarla. Ah, que mis hijos, ¿quién sabe a quién habrán salido? ¿Quién sabe, ¿verdad? Salud, mi hijito. Bueno, gracias, papá. Tú siempre tienes una solución para todo. Claro que sí, mi hijito. Pues ahora me toca servirte de la otra a mí. No, acábatela, acábatela, acábatela. No, 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 no no Cómo me gusta tu pelo, cómo me gusta tu olor, cómo me gustan tus labios y probar tu sabor. Me gusta cómo me besas, cómo te abrazas de mí, siento el deseo en tus labios cuando te acercas a mí. Me gustas tanto, toda completa, y tenerte conmigo aquí muy cerca. Me gustas tanto, toda completa, y tenerte conmigo aquí muy cerca. Me gustas toda completa, y todo lo que hay en ti, quiero tenerte en mis brazos, ser el hombre más feliz. Siempre te llevo conmigo dentro de mi corazón, ya tengo tu jacalito para realizar nuestro amor. Me gustas tanto, toda completa, y tenerte conmigo aquí muy cerca. Me gustas tanto, toda completa, y tenerte conmigo aquí muy cerca. Siempre te llevo conmigo aquí muy cerca. Me gustas tanto, toda completa, y tenerte conmigo aquí muy cerca. Hola, buenas noches María. ¿Te gustó la sorpresa que te traje? Sí, me encantó. Pero, no entiendo, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Mi nombre es Felipe Figueroa, para servirle a Dios y a ti bonita. Pues, la verdad, creí que el que me traería a serenata era tu hermano. ¿Y mi hermano? O sea, ¿cómo? ¿Has hablado con él? Pues, no solamente hemos hablado, sino que nos vimos hoy. Me la volvió a picar, se volvió a adelantar. ¿Cómo se te adelantó a qué? Nada, olvídalo, es que estoy pensando en voz alta. Pues, vas a tener que explicarme, porque no te entendí. Bueno, lo que pasa es que cada vez que a mí me gusta una chava, mi hermano siempre está como de metiche, y pues, me la volvió a aplicar contigo. Ay, y pensar que se escuchaba sincero y yo ya le había creído. Pues, es que así la he aplicado con varias. A mí me gusta querer bien, pero a él siempre le gusta andar ilusionando a las personas. No sé por qué tiene esa constante competencia conmigo, la verdad. Ha de ser terrible tener que competir con tu propio hermano. Pues, sí, pero si tú me dieras la oportunidad de ser tu amigo, te pudiera demostrar lo que siento por ti y que te dieras cuenta de que, pues, es honesto. Está bien, te voy a dar la oportunidad, pero solo como amigos. Con eso basta, ya con el tiempo me irás conociendo y ya tú decides, ¿va? Está bien, ¿amigos? Va. Oye, te quería comentar algo. No, no quiero sonar ridículo, pero... Soy una persona que me gusta ir a misa los domingos. ¿Me quieres acompañar? ¿A misa? Sí. Digo, no soy el típico hombre que a la primera cita te invita por una copa o de antro. Soy más tradicional. No, está bien, claro, yo te acompaño a misa. ¿En serio? Pensé que lo ibas a tomar a mal. No, claro que no. Aparte, eso habla muy bien de ti. Me dicen el santurrón con decirte que muchas veces me han dicho que cuándo me voy a meter de cura, ¿tú crees? Ay, eso es porque todos los hombres son unos machos y no les importa llevarse entre las patas a cualquier mujer. Pues, sí. Desgraciadamente, sí. Pero, qué bueno que te gustó mi sorpresa. Cuéntame, ¿qué es eso tan importante? ¿A qué tienes que decirme? Ay, es que anoche me llevó serenata un chavo o un muchacho fuera de serie. Pareciera que es de otro planeta. ¿Me espantas? ¿Qué es chaparro, cabezón y con un ojo? No, no seas tonta. Me refiero a que no piensa igual que todos los hombres. Y obviamente no tiene nada de chaparro, cabezón y de un solo ojo. Entonces, dime, ¿cómo es tu príncipe azul? Es alto, guapo y tiene unos ojos divinos. ¿Y no conoce a alguien así como para mí? Es que allí está el problema, que tiene un hermano y también me pretende. Ay, no seas tonta. Quédate con los dos. Estoy hablando en serio. El otro hermano también es muy guapo, pero le gusta burlarse de las mujeres. Pues, ¿qué te hizo? Gracias a Dios, nada. Pero su hermano ya me puso al tanto. ¿Y le creíste? ¿Qué tal si te dijo eso para desanimarte? Y el mentiroso es él. Buen punto, no había pensado en eso. ¿Y se puede saber quiénes son esos hermanos? Carlos y Felipe Figueroa. Temo desilusionarte, pero ese par ha andado con todas las muchachas del pueblo. Se la pasan de cantina en cantina. Y su papá es el cacique, que se ha aprovechado de toda la gente del pueblo. Ay, no, no me digas eso. Y eso no es todo. Por ahí dicen las malas lenguas, que son narcotraficantes. Ay, qué bueno que hablé contigo y me abriste los ojos. Y para que sepas, por ahí dicen que también apuestan a las mujeres a ver quién cae primero. Ay, no, desgraciados. En la vida los vuelvo a ver y a contestarles el teléfono. ¿Qué rollo, Tato? ¿Qué onda? ¿A qué hora llegaste anoche? ¿No te oí? Pues me fui a la continua por unos tragos y se me hizo tarde, ya sabes. ¿No será que fuiste a ver a Mari? No, nada de eso. Sí, ¿para qué? Te miento. Ya pregunté por ella. Y ya me iban el dato. Yo creo que mañana voy a ir a buscarla. No, de eso te quería hablar. A ver, ¿de qué? ¿Me quieres un rajón? No, no soy un rajón, pero ya, ya. Pierdo la apuesta, te la pago y ya no la busques. Tato, ¿pero por qué tanto interés en ella? La verdad salí con ella el otro día y es muy buena muchacha, no merece que juguemos con sus sentimientos. ¿Será eso o te enamoraste de ella y tienes miedo a que te la baje? Ay, Felipe, ¿otra vez con eso, con tu soberbito de egocentrismo? Ya bájale, ¿cuándo me has bajado a una vieja derecho? Puras mentiras y calumnias. O sea, ¿todo eso piensas de mí? Pues qué guardadito te lo tenías. Bueno... Pero no te preocupes, yo también te quiero mucho. Bueno, el punto es que la dejes en paz. Ya, perdí. Y por tu ego, si quieres, tengo miedo, pero déjala en paz. Pues muy tarde. Ayer le llevé a Serenata y, te soy bien honesto, no me vio con malos ojos. Mira, Felipe, si le hablaste mal de mí, entonces vamos a tener problemas tú y yo. Ay, hermanito, en el amor y en la guerra, todo se vale. Eres un hijo de la... ¿Qué pasó? ¿Por qué insultas a tu hermano? Pues aquí tu hijito estuvo hablando mal de mí con la muchacha que te conté. ¿Es verdad eso, Felipe? Pues no de todo, papá. Lo que pasa es que aquí tu hijito se enamoró a lo güey cuando solamente estábamos apostando. ¿Apostando? ¿Apostaron a una mujer? Eso es de poco hombres, de cobardes. Sí, papá, tienes razón. Pero no por eso tiene que estar hablando mal de mí. Bueno, pues, no te encabrones. Yo que pensé que te ibas a enamorar si todo solamente era un juego. Pues se acabó el jueguito. Tú, Felipe, te olvidas de esa mujer. Y tú, Carlos, ve a poner tu cara de güey con ella. Le cuentas todo. Y si te manda la fregada, bien merecido lo tienes. Ahora, dénse la mano. A ver, papá. ¡Vámonos! Qué poca madre. Apostando a una mujer. ¡Mari! ¡Mari! No, no me molestes, no me molestes. Espérate. No tengo nada que hablar contigo. ¡Necesito hablar contigo! Tú, hermano, son una batura. ¡Ey! ¡Entiéndeme! Yo te quiero a la buena. Eso le dices a todas. Ya me pusieron al tanto de quiénes son. ¿Con qué ganaderos, no? No son más que gente mañosa. Yo no sé quién te dijo eso, pero mienten. Aquí los únicos mentirosos son ustedes. Y para que sepas, mañana me regreso a Estados Unidos. ¿Es tu última palabra? Sí, es mi última palabra. Y vete a burlar a ver de quién. ¡Carlos Figueroa! Sí. ¿Qué se les ofrece? Vas a pagar la muerte, mi amigo. Felipe, mataron a tu hermano ahí en la plaza. ¿Qué? ¡Tato! ¡Tato! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién fue, güey? ¡Tato! ¡No! ¡Tato! 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 Hermano, no. ¡No! ¡No, no te vayas! ¡No, no, no! ¿Quién te hizo esto, carajo? ¿Quién fue? ¡No, no! ¡Támonos aquí solo! ¡No, güey! ¡No! ¡No, por favor, no, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te vayas enojado conmigo, por favor! ¡Perdóname, güey! ¡Perdóname por todo el fallo que te hice! ¡Perdóname por todo el fallo! ¡Perdóname por todo el fallo que te hice! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Perdóname por todo el fallo! ¿Dónde carajos estabas cuando mataron a mi hijo? Te dije que lo vigilaras, que lo cuidaras. A ti te hago responsable de su muerte, cabrón. Patrón, fui por el herrero para arredar los caballos. Usted me dijo, patrón. ¡Me vale madre los caballos! Tu obligación era cuidarlo. ¿Eh? ¡Y no lo hiciste! ¡No quiero volverte a ver en mi vida! ¡Lárgate! 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 ¿Quién fue? Vengaron al cabrón que maté. Fue mi culpa, papá. Por mí mataron a mi hermano. Fue por mi cuerpo. No digas estupideces. Guillermo, lo quiero muerto. A él. Y a toda su familia. Sí, Jacinto. Yo me encargo de ellos. Yo lo acompaño, tío. No, no, hijo. Acompaña a tu padre. No, mi hijo. Ya me mataron a uno. No quiero que me maten al único hijo que me queda vivo. Está bien, papá. Como usted ordene. ¿A dónde con tanta prisa? Yo no tuve nada que ver con la muerte de tu sobrino. No cabe duda que eres un maldito cobarde. ¡No debiste haberte metido con los Figueroa! ¡Vamos! ¡No debiste haberte metido en un barco! ¡No debiste haberte metido! ¡Vamos! 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 Muy bien, tuve un barco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si no tienes mi dinero, será mejor que me entregues las tierras por la buena Está bien, usted gana, pero deme un poco más de dinero, usted sabe bien que mis tierras valen mejor Ni un centavo más Beto, tú supiste lo que firmaste Por favor patrón, usted es buena persona Sí, soy buena persona, por eso te presté el dinero Pero no soy beneficiencia pública, tiene 72 horas para desalojar Está bien patrón, como usted mande, no quiero problemas Bien, hasta entonces Buenos días Mauro Necesito que tengas todo listo, va a llegar una avioneta con una tonelada Alístate a los muchachos, yo en un ratito más los alcanzo, ¿va? A ver pa' Buenos días mijo, vengo lo que le sigue de cansado Buenos días papá, ¿dónde andaba o qué? Fui a arreglar un asunto que tenía pendiente ¿Y todo bien? Sí mijo Lo que no quiero es dejarte problemas Pero pues, ¿a qué se refiere con dejarme problemas? No, no entiendo Mi cáncer está muy avanzado Te voy a durar poco Tú vas a ser el jefe de la empresa Ya hablé con don Amador y está enterado que tú vas a estar al frente, mijo Ay va, a mí me vale la empresa Yo, a quien quiero es usted, que usted esté bien Ya no tiene caso mijito He pensado ir a Estados Unidos, tratarme en otros lados, pero... No, mijo, ya... Ya no puedo con este cáncer Ya no puedo, mijo No, papá, tenemos que ver la manera, así como usted dice Ver un doctor en Estados Unidos Aquí mismo en México, no sé Mover cielo, mar y tierra, pero que usted esté bien Te quiero mucho, mijito Por favor Mánéjate con honestidad Que te respeten Haz valer tu apellido Nunca te olvides de dónde vienes Eres un Figueroa Y a los Figueroas se les respeta, mijo Te amo, mijito Te amo Papá Papá ¿Qué tiene? ¿Papá? No Papá Papá Papá, no, por favor, no me dejes Papá No, por favor, no, 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 no No, 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 no No, no, no te me vayas, no Papá Papá, no No, papá, no No, tú no No, tú no, papá, tú no ¿Por qué, carajo, por qué? Maldita maldición de los Figueroas Primero mi hermano Después mi tío la tuvo ¿Por qué me dejas solo, chicao? ¿Por qué me dejas solo? ¿Por qué? No, Dios mío, no Papá, no Papá Papá Maldita maldición de los Figueroas, carajo Papá Maldita maldición de los Figueroas No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No me dejes solo! ¡No, güey! ¡No! ¡No, por favor! ¡No, güey! ¡No! ¡No, no! ¡No te vayas a enojar conmigo! ¡Por favor! ¡No, güey! ¡Perdóname, güey! ¡Perdóname por todo el daño que te hice! ¡No, güey! 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 ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Y de mi hermano Pero se lo juro, papá Que pronto Que pronto vamos a estar juntos Dos, tres Te lo prometo 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 Y todo lo que hay en ti Te lo prometo Y tenerte conmigo Aquí muy cerca Te lo prometo